Es grandosa, es bonita, es hervirla mi amor Cuando la veo en las mañanas, ay pero que buena está Y cuando la veo por las tardes, ay pero que buena está Pero cuando la veo en las noches, uy que es lo que pasa Que la veo pa' mi cuarto, que cerramos bien la puerta Que nos quitamos la ropa, que nos metemos en la cama Es grandosa, es bonita, es hervirla mi amor Es grandosa, es bonita, es hervirla mi amor Porque es la mujer que yo quiero, ay pero que buena está Porque es la mujer que me gusta, ay pero que buena está Pero cuando la veo en las noches, uy que es lo que pasa Que la veo pa' mi cuarto, que cerramos bien la puerta Que nos quitamos la ropa, que nos metemos en la cama ¡Suscríbete al canal!